hola chicas cómo están bienvenido una vez más al canal yo soy judy si es una vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita muchas gracias por estar aquí como pudieron ver en el título hoy le voy a estar mostrando varias ideas súper fáciles rápida pero sobre todo muy económica para decorar tu casa para esta época de navidad si te gustan estos tipos de vídeo déjame contarte que eso es una serie y vamos a tener vídeo nuevo de navidad todos los lunes miércoles y viernes así que te invito a suscribirte al canal a regalarme un like y también de compartir este vídeo con todas tus amigas así que sin más nada que decirle vamos a comenzar con el vídeo y vamos a comenzar con el primer día guay y para esto voy a estar utilizando estos venaditos esto lo venden en la tienda de dollar tree y también voy a estar utilizando algunas esferas y el silicón caliente ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a estar utilizando algunas esferas y de los venaditos voy a estar utilizando dos porque lo quiero paradito para decorar lo que es la base de mi árbol entonces vamos a estar haciendo lo siguiente voy a poner silicón caliente y voy a estar pegando en el venadito en algunas partes de él ahora ya que tengo pegado lo que son las esferas voy a poner un poco más de silicón caliente y vamos a pegar el siguiente venadito en la parte de arriba y ahora para decorar voy a estar utilizando esta tela de microfibra y se lo voy a estar poniendo como bufanda de esta manera lo voy a asegurar un poquito más con lo que es el silicón caliente y en la parte de arriba voy a estar poniendo un copito de nieve para decorar y y y y y y y chicas y este es el resultado final y ahora voy a estar haciendo un arbolito y para eso voy a estar reutilizando este cartón que es del conflé y vamos a estar haciendo lo siguiente lo vamos a enrollar de esta manera para formar lo que es el cono de mi arbolito ya que lo tenemos como queremos lo siguiente es pegarlo con el silicón caliente también lo pueden pegar con tape y transparente si tienen después que ya lo tenemos pegado ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar recortando para que nuestro arbolito se pueda parar bien y ahora voy a estar forrando mi arbolito y voy a estar utilizando esta tela de micro freeback que la compré en la tienda del dollar tree y simplemente voy a estar haciendo esto como ustedes están viendo en pantalla y lo voy a estar pegando con la pistola de silicón y y y y y y y y ahora lo que voy a hacer es que tengo en este recipiente pegamento mucho pero también tengo glitter y también tengo del otro glitter y por el otro lado también tengo un poquito más de pegamento estos glitter por si me preguntan lo compré en walmart que son súper económico y le voy a estar pegando de esta manera y después le voy a estar agregando más glitter del que es un poquito más grande este arbolito yo me inspiré en uno que vi en la tienda de bill lost pero era plateado y me encantaba muchísimo pero como no iba con mi tema no lo compré así que yo decidí recrear el mío y quedó bellísimo me encantó muchísimo resultado y ahora ustedes van a ver voy a estar poniéndole todos estos gliste hasta la mitad de mi arbolito y después de ahí también para decorar le puse unas perlitas que se va a ver precioso y ahora ustedes van a ver el resultado final y miren chica y este es el resultado final para el siguiente día voy a estar utilizando estas dos velas estas son de pila y también voy a estar utilizando estos brillitos dorados que lo voy a estar dejando en la cajita de información donde lo pueden comprar si le gustaría tenerlo en este día igual yo me inspiré en una suela que vi en la tienda de bill los que están bellísimos pero son plateados así que es muy fácil de recrear solamente voy a estar poniendo un poquito del silicón caliente en el brillito lo voy a pegar en mi vela y luego vamos a rodear recuerden que cuando yo hago este tipo de día y guay con estos brillitos no me gusta poner mucho silicón solamente le pongo para sellar y después al final y queda perfecto y después quiero reutilizar mi vela me queda bien y no se me daña y miren chicas y este es el resultado final y para el siguiente día voy a estar haciéndole un cambio a esta estrella esta la compré en la tienda del dólar y estaba bien bonita pero la quería un poquito más glam así que como todo quiero que sea muy glam pues vamos a transformarla lo único que hice fue los brillitos los recorté de uno y voy a ir rodeando toda mi estrella hasta completarla y al final la estrella se ve algo así y ahora para el siguiente día voy a estar utilizando estas botitas que la tengo del año pasado la compré en walmart son súper económica y le voy a estar poniendo unos brillitos y también voy a estar utilizando el silicón caliente voy a comenzar en la línea de la parte de atrás donde está la unión voy a poner mi brillito y aquí voy a rodear lo que es toda la botita con el brillo ¡Suscríbete al canal! al final chicas se ve algo así miren que bello esta me encanta hice dos porque va a ir exactamente ahí donde ustedes la están viendo y bueno chicas hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado a mi me encantó hacerlo para ustedes no olvides dejarme los comentarios cuál de todo es tu DIY favorito yo quedé enamorada con el renito y también me encantó muchísimo el arbolito se ve demasiado bello pero déjame en los comentarios cuál es tu favorito si te gustó este video no olvides regalarme un like de suscribirte al canal si eres nueva y también de compartir este video con todas tus amigas porque de esta manera me ayudas muchísimo así que sin más nada que decirles las quiero un montón y nos vemos en un próximo video bye